www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, es un proyecto que habíamos anunciado para ejecutarlo en este año 2018. El monto de la inversión está aproximadamente en 30 mil dólares. Esperamos que estén funcionando al 100%. Hoy jueves, bueno, en las dos intersecciones, hablando de la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje, ha sido una reposición total de los semáforos, semáforos que son principales, secundarios, dinámicos. Los dinámicos son para los pasos peatonales. Aquí hemos hecho un paso en C, que van desde los que bajan de San Fernando puedan cruzar hacia la vereda que está hacia el centro de la ciudad. Nosotros actuamos en la vía a la Girón Pasaje porque está dentro del límite urbano. La vía atraviesa el límite urbano y más que todo en la intervención que hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no había considerado la reposición de semáforos. En total son 26 semáforos entre principales, secundarios y los peatonales o dinámicos. Aquí están como 16 semáforos en esta intersección de la García Moreno y abajo están 10 semáforos. De propósito, evitar la accidentabilidad en estos puntos que son bastante conflictivos. Son ingresos a cantones vecinos como a San Fernando. Tenemos la vía principal que va por cantones como Santa Isabel, hacia la costa y hacia Cuenca. Entonces, el tráfico vehicular es bastante considerable en esta zona. Entonces, hay que acatar al 100% las órdenes que da el semáforo para evitar la accidentabilidad. Llamo a la ciudadanía a utilizar los pasos en donde están designados como seguros, a estacionar en los lugares de donde está permitido el estacionamiento y de manera de ir ordenando la ciudad y garantizando así un tráfico fluido en las vías que están dentro del cantón. Llamamos al ciudadano, al conductor, que respete las señales de tránsito. Nos tocará hacer controles o convenios con el ente de regulación, que es la CTE, para llevar a cabo controles sobre el respeto a las señales de tránsito. Porque es una señal de tránsito el semáforo, entonces es una contravención. Entonces, habría que hacer ya estos acercamientos con la CTE para evitar estos futuros accidentes por la inobservancia o el irrespeto a las señales de tránsito. Sí, justamente allá nos encaminamos y hay un futuro muy cercano. Pretendemos seguir señalizando, faltan todavía vías por señalizar. Anualmente vamos haciendo la señalización porque el costo de cada una de las señaléticas es bastante onerosa. Entonces, de a poco vamos saliendo desde el centro hacia las afueras, nos vamos expandiendo en forma circular. Yo creo que primero se trata todo de cultura. Porque si vamos nosotros a otras ciudades o ciudades más grandes como Cuenca, sí respetamos. La cosa es aquí mismo. No damos valor a lo que se hace dentro de un mismo cantón. Entonces, tal vez si vamos a otras ciudades por miedo a las sanciones, evitamos hacer cualquier infracción de tránsito. Cruzar por donde no es debido. Gracias.